En la institución educativa Luis Ovidio de Rincón Lobo del Corregimiento de Valencia de Jesús, un estudiante de octavo grado fue mordido por una serpiente cuando se encontraba en uno de los baños del plantel. Ante esto, un docente de la institución denuncia que el alumno por poco muere, ya que tocó transitarlo por varios centros asistenciales de Valledupar, porque no contaban con su orante ofílico. Un joven de la institución de nombre César Alberto Estrada fue picado por una serpiente. La cual se encontraba en el baño. Al momento de ocurrir el suceso, estábamos dándole la merienda a los niños en la mañana y cuando una compañera, Nuria Mendoza, me avisa que al niño le había picado la culebra, inmediatamente acudí a ver qué era lo que había ocurrido y me encuentro con que el niño, en la parte derecha de la pierna, de la pierna abajo le había picado la serpiente y se veían los dos puntos y la sangre que botaba desde ahí. Procedí a hacerle una especie de torniquete y llevarlo ante el centro de salud que se encuentra en el corregimiento de Valencia de Jesús y me hallo con la sorpresa de que el médico me dice que no podía hacer nada porque no tenía ningún tipo de elemento con el que pudiese dar los primeros auxilios al joven y de ahí nos dijo que procediéramos a traerlo a la ciudad de Valledupar. Se hizo efectivamente eso con la colaboración de una compañera y al llegar al hospital que está frente al aeropuerto, que si no estoy mal es el Eduardo Redondo, nos encontramos con la sorpresa que sacamos el niño a brazo, a pulso y nos dicen cuando íbamos entrando que ahí no atienden urgencia, preguntamos que si podían estabilizarlo o podían facilitarnos una ambulancia y nos dijeron que ahí no atendían nada de eso, que buscáramos el Rosario Pumarejo. En fin, después de hora y media de haber ocurrido la situación, nos los atienden en el Rosario Pumarejo. La preocupación es si está el puesto de salud en Valencia y sabemos que estamos en una zona en donde hay cerros y lugares montados cerca y que estamos en una época en donde esos animales pueden salir aún más porque la entidad no tiene por lo menos elementos que permitan los primeros auxilios o transportar de forma adecuada y correcta a los pacientes de dicha institución. Me gustaría que se tomaran cartas en el asunto y se hiciese una exhaustiva investigación por cuanto afortunadamente el niño se salvó y no fue la cosa tan grave, pero qué tal que hubiese generado un desenlace fatal para la familia del niño y para la comunidad de Valencia por una situación que sabemos que se puede presentar y que podemos controlarla desde primeras instancias. Y afortunadamente, valga la redundancia, el niño se encuentra bien, ya en el día de hoy le dieron de alta después del procedimiento de más de día y medio, por lo menos en la institución, nosotros en el momento camillas no hay y lo que vimos pertinente fue llevar el niño en hombro a la institución que presta los servicios de salud allá y me tocó hacerlo a mí en el día de ayer aproximadamente dos cuadras, me tocó caminar como pueden ver ahí. El rector de esta institución confirmó que taponaron con cemento algunos orificios en el piso y las paredes de los baños para evitar que ingresen serpientes y otros animales. También que más adelante, como medida de prevención, se instalarán mallas metálicas sobre los calados de los baños, tanto de hombres como de mujeres que dan al patio de la escuela. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, La Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar. Fue un buen 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 Gracias.